Listo, ya estamos al aire, permíteme un segundo porque hay que aventar ahora a la otra persona, pero no tardamos, es que hay un problema ahora, como que no podemos vincular las páginas directamente, entonces hay que darle primero a una y luego. Sí, es lo perfecto. Toda la semana tenemos problemas con eso, pero bueno. Ya visto cuando lo practicamos ya. Gracias. 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 Gracias a todos los que nos acompañan aquí en esta última de las charlas de esta jornada que tuvimos del Coloquio de Orientación, dedicada a la Generación 20, 22, que ingresa a la Facultad de Ciencias. Bienvenidos también. En este quinto año que llevamos haciendo ya el Coloquio de Orientación en matemática, le damos gracias al compañero César López Monsalvo, él nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la sede de Azcapotzalco y bueno, él nos va a platicar sobre este concepto de la línea recta, ¿no? Tanto digo por una recta si llevas título la charla y nos pregunta qué entendemos por recto, ¿no? Y aquí hablaremos de cómo la noción de línea recta ha influenciado la evolución de las ideas en física, en un recorrido que no ha terminado algo que yo creo que no solo en física, en varios campos, ¿no? Este concepto de la línea recta es interesante abordarlo te agradecemos tu tiempo César y pues adelante si quieres comenzar Bueno, muchas gracias, gracias Francisco si se oye todo, ¿verdad? Sí, sí, este... Bueno, se está cayendo el cielo apocalípticamente entonces si por alguna razón se va la luz o me quedo sin internet continuaré con los datos entonces se lo tengan un poco de paciencia bien yo les voy a platicar de algo que en lo que trabajo activamente primero que nada bienvenidos a todos los que se están incorporando a la facultad de ciencias en particular a la carrera de matemáticas en este nuevo ciclo una disculpa adelantada si lo que voy a decir ofende profundamente a algunos de los matemáticos más puristas que pueda haber entre ustedes pero disculparán mi sesgo físico hacia las cosas yo soy físico de formación aunque tenga una inclinación seria y profunda incluso alto por las matemáticas aunque la habilidad que tenga no le para demostrar teoremas como lo comentaba la ponente anterior al menos no teoremas muy sofisticados puedo entenderlos y esa es una habilidad que tampoco se desprecia entonces voy a comenzar con una frase quizás un poco sacrílega para la gente que yo recuerdo que iba a la facultad cuando tomé plases ahí sobre todo los más puristas y es una frase que dice la geometría es una ciencia empírica entonces vamos a eso vamos a ver por qué y de dónde uno puede decir que la geometría es una ciencia empírica voy a compartir mi pantalla y decir eso es desde mi perspectiva al menos equivalente a preguntarse todos los líos que hay en la construcción y en la definición de una línea recta ese no es un problema nuevo es un problema increíblemente viejo y hasta nuestros días incluso podría aparecer hasta un meme si le preguntan a alguien que se dedica profesionalmente en el caso a la física y a la física teórica o a la física matemática que a qué me dedico o a qué le dedico una buena parte de mi tiempo activo profesional es a preguntarme si verdaderamente entiendo qué quiere decir que algo sea una línea recta que algo se mueva en línea recta bueno pagan mucho dinero a gente para que se preocupe de qué es una línea recta y la respuesta es bueno no sé si mucho dinero pero al menos uno se puede ganar la vida de ello la respuesta es sí cómo definir una línea recta es un ejercicio que harán repetidas veces a lo largo de la carrera y posiblemente si continúan dedicándose a esto no lo dejen de hacer nunca ok entonces parece una pregunta casi ociosa y casi trivial cómo definir una recta o a qué nos referimos cuando hablamos de línea recta y antes de ponerme a dar una definición vamos a ver si tenemos alguna intuición al respecto si podemos decir algo que nos aclare o nos confunda en ese caso es eso vamos a imaginar el siguiente a ver perfecto así funciona imaginemos que están en su primer día de clases y la universidad está abierta algún día lo estará espero pero los que pudieron conocerla imaginan que están en su primer día de clases y están llegando a la universidad este es el mapa de la universidad de ciudad universitaria en la ciudad de México al menos un cacho de él y digamos que ustedes se bajan del del transporte público o llegan a a uno de los lugares centrales que sería como la rectoría la rectoría está como en esta esquina es una de las avenidas principales que atraviesa la ciudad de México esta es la rectoría y ustedes quieren llegar a la facultad de ciencias que está por acá obviamente no están muy seguros de dónde están y entonces en este punto por aquí le preguntan a alguien a cómo hago para llegar están aquí quieren llegar a qué quieren llegar a este edificio que es el de matemáticas le preguntan a alguien cómo hago para llegar a la facultad de ciencias quien haya dado instrucciones en la facultad de ciencias o alrededor de ciudad universitaria notará que es muy complicado hacerlo porque en ciudad universitaria hay muchas cosas pero lo que lo que no hay mucho son líneas rectas menos líneas rectas en el sentido de Euclidio que uno entiende entonces cómo le da uno instrucciones para llegar a la facultad de este punto a este punto pues obviamente hay más de un camino hay caminos que son más cortos y hay caminos que son más directos como te ven muy perdido entonces quizás la mejor idea sea mandarte por el camino más directo entonces el camino más directo en ese caso es seguir por el camino principal que si la primera lo permite será ir como por aquí se van a ir caminando por todo este lado perdón por eso es el que tienen de repente caminan por acá y eventualmente van a llegar ahí ya me pasé la facultad les dejen lo borro eventualmente llegarán a la facultad de ciencias se atraviesan por aquí entonces entonces ¿qué es lo que les habría dicho la persona aquí? si las ve por el camino y las ve caminando entonces lo más seguro es que les hubiera dicho pues sigue recto o sigue derecho en inglés suena más claro les habrían dicho go straight straight line en español les habrían dicho sigue derecho en México al menos no sé si en algún otro lugar de habla hispana se diga esto pues sigue recto donde recto es sigue por el camino principal y no te desvíes nunca entonces en este caso recto es una noción de no desviarse del camino por el que uno va es una noción intuitiva sigue derecho yo habría entendido pues no importa que se me atraviesen caminos alternativos yo sigo por el principal y eventualmente quizás al último tendría que haber preguntado porque me fui completamente obviamente alguien que que esté en rectoría y quiere llegar a la facultad de ciencia después de algunos años quizás tomen caminos que van por por aquí y luego se empilan por acá y luego a través de un parámetro es un camino más corto entonces hay una noción que uno continuamente repite y repite y una y otra vez y la repiten en la primaria y la repite la gente casi sin pensar cuando se refiere a qué es una línea recta y hay muchos sinónimos para ella pero usualmente lo primero que viene a la cabeza no es esta curva roja que pinté ni tampoco esta curva azul que casi no se ve sino lo que casi siempre viene a la cabeza es una noción imposible en este mapa que sería algo así esa sería como la noción estándar es una noción irrealizable es una trayectoria irrealizable al menos irrealizable para alguien que está caminando entonces esas tres nociones difieren y en qué difieren o cómo cómo terminamos caracterizando eso parece que de esto no somos los primeros en darnos cuenta sino que vamos a vamos al mero principio de donde de donde las cosas tienen que salir bien nosotros nos acabamos de meter en un problema porque no pudimos como discernir bien qué quería decir recto en ese caso al menos si vimos que hay más de una posibilidad para decir qué es recto no hubo ningún conflicto en entender qué se nos quería decir cuando nos dijeron sigue recto o sigue derecho pero ese derecho o ese recto no fue un derecho como los que vienen en esta obra que estoy seguro que han escuchado de ella y si no conocerán con mucho detalle espero algunos de ustedes durante sus años en la facultad el libro es esta es una edición especialmente bonita de Oliver Byrne de los elementos de Euclides y es especialmente bonita porque se dedica crucialmente a enunciar las proposiciones y construirlas con regla y compás y colorear las cosas para facilitar el entendimiento del lector entonces si tienen la oportunidad de darle una mirada búsquenla esta la pueden encontrar en internet y bajarla me parece que es hasta legal hacerlo pero si no tampoco es muy cara la edición de Tash entonces traten de traten de decirle es un genuino placer entonces si queremos entender qué es recto entonces seguro aquí debe de haber una definición que sea clara y libre de de ambigüedades vamos a ver qué nos dice Euclides sobre lo recto y aquí está entonces eventualmente uno llega llega en una página de los elementos de Euclides y en el libro 1 vienen las definiciones estas son las definiciones con las que uno trabaja y con las que se construye todas las proposiciones geométricas que se prueban a lo largo del libro entonces lo primero que define por supuesto no es una línea sino es un punto entonces un punto por supuesto es una idealización uno tiene que idealizar de alguna manera algo que no tenga partes y la manera en que uno lo caracteriza en la vida es pues con con una cosa de estas una pincelada obviamente eso si tiene partes si uno le hace un acercamiento verá que se parece a una esferita o un círculo relleno de forma pero vamos a pensar que esto genuinamente representa algo que no tiene partes es lo único lo dice una línea es una longitud sin ningún grosor entonces no dice que sea una línea recta entonces dice una línea cualquier cosa que yo pueda dibujar como que tenga solamente longitud pero no tenga ninguna otra dimensión adicional luego viene otra cosa los extremos de las líneas yo tengo una línea sus extremos son puntos y finalmente la definición que tanto estamos buscando que esperamos con tanta ansia que sea clarísima con absoluta transparencia y nos dice una línea recta straight or right line es aquella que está como bien balanceada está pareja entre sus dos extremos entonces que nos dice eso eso ponemos dos extremos ahí están y de alguna manera tenemos que idealizar o pensar en una figura que no tenga ancho y que con lo que Euclides quiera decir quede bien balanceada entre esos dos extremos entonces que podría ser alguien podría decir ah bueno eso es evidentemente una de estas ahí está eso lo hace pero que quiere decir eso de bien balanceada bien balanceada con respecto a que o como eso es algo que casi por decreto podría ser pero otra cosa bien balanceada si soy capaz de dibujarla bien podría ser algo así tanto por arriba como por abajo obviamente Euclides no se refiere a esto como una línea recta sino a la verde como una línea recta para él no hay ambigüedad en torno a ello y de qué se tratan estos elementos pues son una serie de proposiciones que incorporan puntos líneas y ángulos y todo el chiste de las demostraciones de los elementos es consisten en copiar magnitudes y transportar ángulos con sólo esos elementos uno es capaz de construir una base sólida para la geometría por mucho tiempo los elementos hasta hoy siguen siendo como el sinónimo del rigor y la formalidad matemática que uno podría haber deseado al menos hasta hace un par de cintos no sé si ahorita pero al menos es el caso era el el ideal de cómo se practica o cómo debería de ser la matemática sin embargo con este ideal a pesar de que los griegos construyeron un montón de cosas arquitectura arte literatura incluso en Europa de la edad media que es donde a mí realmente como físico me interesa me interesa situar el discurso donde desde mi perspectiva al menos creo que no soy el único que la tiene comienza la verdadera época del conocimiento científico como lo conocemos hoy del conocimiento construido en términos de este lenguaje matemático y basado en evidencia empírica y ese conocimiento comienza por supuesto con Galileo entonces un segundo comienza con Galileo Galileo por supuesto tiene una vida muy prolífica en cuanto a su desarrollo matemático y científico diríamos que es puramente un físico o puramente un matemático es alguien que se dedicaba igualmente a ambas era un científico filósofo contemporáneo de la época y el trabajo en el que realmente permea la idea nuevamente de línea recta y que aparece como lo vemos en la ciencia contemporánea es en las dos nuevas ciencias que publica justo un poco después de que lo estuvieran en Cuisiano y en él pues son diálogos por un lado están las ciencias de los cuerpos sólidos y por otro lado está la ciencia del movimiento y para Galileo el movimiento pues está clasificado en movimiento natural y movimiento más brusco y entonces tiene que definir a qué se refiere con movimiento natural y ese movimiento natural para esas alturas de su vida que es casi el final ya está un poco ya está claramente motivado si ustedes le dan una mirada a este discurso de dos nuevas ciencias definitivamente es algo que tendrían que hacer en la carrera igual que echarle una mirada a los elementos aquí se van a dar cuenta que Galileo tiene una influencia súper súper seria súper dura en los elementos de Euclides en cómo Euclides construye sus demostraciones cómo Galileo empieza a esgrimir sus argumentos para construir esta ciencia del movimiento y entonces uno pensaría que Galileo todo el tiempo estuvo como muy al tanto de la geometría Euclides pero resulta que eso no es cierto entonces cómo podría ser posible que alguien como Galileo trabajando para los Medici educado de una familia educada dando clases en la universidad no estuviera al tanto a lo largo de su vida de un trabajo fundamental como los elementos de Euclides y de su uso entonces voy a voy a contar un poco de historia de Galileo entonces ya es como la última charla de la de este coloquio entonces me gustaría contrastar esta parte de la historia renacentista Galileana un poco con la historia de cómo se concibe la matemática que ustedes van a practicar ahora en este mercado laboral en el Estado Galileo tenía que ganarse la vida de alguna manera y la manera en que se ganaba la vida era dando clases en la universidad no muy distinto a lo que hacemos los científicos actualmente por supuesto para entrar a la universidad necesitaba una serie de conectes ok nada que decir ahí y entre sus conectes por supuesto estaban los Medici entonces los Medici tenían no sólo un montón de dinero sino un montón de acervo cultural y bibliográfico pero ese acervo cultural para alguien de la clase de los Medici era no sólo algo como deseable para la vida práctica sino era más un sinónimo de estatus y algo de ser educado entonces los Medici sí conocían los elementos de Euclides y los tenían en sus librerías en sus bibliotecas pero el encuentro que tiene Galileo con los elementos de Euclides es casi fortuito los elementos de Euclides no se utilizaban en esa época como fuente de conocimiento para construir cosas la gente no probaba teoremas en geometría la gente no estaba haciendo geometría en ese momento la geometría que se hacía era una geometría muy práctica y la geometría de Euclides se veía como este aparato lógico formal inamovible hecho no había más que hacer ahí la geometría de Euclides tenía un carácter estético era algo que tenía que saber alguien que aprendiera filosofía entonces no era que en el renacimiento de los Medici no se conocieran los elementos de Euclides solamente no se usaban entonces lo que se había perdido es la idea de que las matemáticas y su uso no solo se deben de aprender como parte de un esquema cerrado de lógica y filosofía sino deberían de servir para otras cosas más Galileo se da cuenta de esto casi de manera fortuita un poco como Thomas Hobbes encontrando en una librería abierto una copia de los elementos de Euclides abierta precisamente en el Teorano de Pitágoras entonces uno pensaría ¿por qué estaría abierto en una biblioteca en una librería este libro en el Teorano de Pitágoras en una época en la que podría haber sido un diccionario? es porque el Teorano de Pitágoras tiene un elemento artístico que es casi obvio si uno lo ve entonces esa fascinación de que el Teorano de Pitágoras es verdadero por sí solo pero que además es algo extraído de lo que podemos hacer como humanos es una construcción de regla y compás imperfecta como todo lo que hace el ser humano la Tierra esa era parte de la concepción de la época un poco reflejada en lo que Dante dice en la comedia lo divino es como lo esférico y lo terrenal es como lo plano por eso tampoco de esa manera también se explicaba como problemas como la cuadratura del círculo no tenían solución en este tipo de geometría esta geometría tan humana pero aún así estas demostraciones de algo verdadero le parecían fabulosas a Galileo y más cuando contrastaba lo que hacía este conocimiento que estaba ahí disponible para él y lo contrastaba con lo que estaba haciendo que era básicamente enseñar matemáticas pero matemáticas prácticas matemáticas prácticas para la economía y el comercio que eran muy distintas muy muy distintas a la geometría de Euclides entonces Galileo tenía por un lado su chamba de profesor pero también tenía igual que un que un matemático contemporáneo tenía sus estudiantes que eran de posgrado vamos a decir a quienes se educaba de otra manera y trataba de demostrar esta nueva geometría esta otra geometría para Galileo la geometría en la época estaba codificada en el quadrivium que eran cuatro cuatro cosas que se enseñaban que eran geometría astronomía aritmética y música ahora esas cosas no son aleatorias esas cuatro cosas están apareadas entonces se entendía a la geometría como la matemática de la astronomía y a la aritmética como la matemática de la música eso es muy curioso porque justo a finales del siglo XX Michael Atilla estoy seguro que han escuchado hablar acerca de él presentó este documento déjenme les comparto el documento de Michael Atilla presentó este documento si pueden lean es un artículo especial de 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 que es que es justo las matemáticas del siglo XX de aquí Michael Atilla está hablando de 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 todo lo que ha pasado en en los cien años que las cosas pasaron de lo local a lo global pasaron de 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 tres a muchas dimensiones se pasó de lo conmutativo a lo no conmutativo de lo lineal a lo no lineal todas estas cosas que van a ver a lo largo de su carrera y pueden especificarse en algunas de ellas, pero hace un apartado específico de geometría contra el álgebra, como si fueran polos opuestos de las cosas en este caso es álgebra, para Galileo era un poco más hacia la aritmética pero la fábula es la misma aquí Atilla lo que hace es construir una fábula faustiana en donde empieza a ser una analogía en que la geometría obviamente es a la visión mientras que el álgebra es una alegoría a la audición y la razón es porque la geometría es esencialmente espacial mientras que el álgebra es esencialmente temporal, los algoritmos son procesos temporales son procesos que ocurren en el tiempo hago un paso, luego hago el otro, luego hago el otro y eventualmente llevo una solución es algo absolutamente temporal entonces les recomiendo mucho que lean que lean este este artículo en donde como siempre hay una fábula la fábula es vamos a pensar que ustedes estudiantes de matemáticas que están comenzando en en su carrera llega el diablo los cristófeles les hace una tentación les hace una oferta digamos que esa oferta es el cristófeles les ofrece que van a ser capaces de 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 obtener el resultado a cualquier cosa que ustedes se plantean cualquier cosa que ustedes quieran hacer cualquier cosa que ustedes quieran formular ustedes serán capaces de obtener el resultado por supuesto suena como como algo muy deseable uno podría pensar que que es más listo que el diablo y uno aceptar por supuesto el diablo siempre pide algo a cambio el diablo pide algo a cambio en este caso es te van a dar esta arma poderesísima y el diablo les otorga el álgebra pero a cambio les pide su intuición geométrica entonces Michael Latilla aquí hace esta alegría en la que ustedes serán capaces de resolver todo pero sin intuición geométrica van a entenderlo un poco entonces también luego se disculpa un poco con los algebristas bueno he sido aquí y necesariamente me entredudo con ellos pero bueno es un fin alegórico también es un poco más cercano a mi corazón es directamente ligado a la geometría entonces ¿qué tiene que ver eso? entonces las matemáticas que enseñaba Galileo eran en esencia las matemáticas del cuadridium la geometría del cuadridium pero en ese pero esa geometría tampoco es la geometría Euclidea esa geometría estaba basada en el modelo otoroméico y esencialmente la astronomía o la astronomía teórica voy a ser injusto con los astrónomos la astronomía teórica de Galileo era esencialmente hacer horóscopos con eso entonces eran matemáticas la geometría para hacer horóscopos por supuesto eso no era no era lo que más le interesaba después se metió en guíos estudiando el modelo otonoméico y homocéntrico lo enjuiciaron y es el final de su vida escribe este tratado ya seriamente influenciado por los elementos de Euclides en el que se da cuenta que hay una relación estrechísima entre la geometría y la naturaleza y no lo hace a través de la línea recta curiosamente lo hace a través del movimiento de proyectiles él dice hay un movimiento de proyectiles el movimiento de un proyectil describe una parábola nadie lo ha notado y si lo ha notado no lo ha escrito entonces lo noto yo y da un sentido de porco entonces en este tratado todo el punto es el movimiento natural Galileo está preocupado por el movimiento natural lo trata de definir de alguna manera y es lo que ahora nosotros llamaríamos de manera contemporánea el movimiento rectilino uniforme entonces este movimiento rectilino uniforme la parte clave para Galileo es esta palabra de uniforme que dice bueno es un movimiento que en tiempos iguales cronómetro ahí se recorren distancias iguales entonces si tenemos un delta t para cualquier delta t del mismo tamaño debería de recorrerse la misma distancia y codificado en esto de alguna manera debería estar la noción de línea recta ahora ¿qué es una línea recta o cómo definiríamos nosotros una línea recta de manera un poco más contemporánea y con los elementos geométricos que se han desarrollado a lo largo de los últimos 100 años pues tendríamos que partir esta noción en dos cosas Galileo aquí hace únicamente alegoría hace únicamente referencia a una propiedad a la propiedad del movimiento de ser uniforme nosotros ahorita diríamos que esa propiedad estará directamente ligada a que la velocidad no cambie digamos que esto es como el cambio en la velocidad en el tiempo es igual a cero pero si nos saltamos al siglo XX tendríamos que ser capaces de codificar qué quiere decir esto en términos de una curva en términos de una curva esta cosa es un vector es un vector tangente será el vector velocidad y entonces tendríamos que hacernos preguntas de qué le pasa a ese vector tangente de velocidad conforme uno avanza a lo largo de la curva ese es el punto P cuando avanzamos al punto P será el punto P entonces ese es ese es un enunciado que tendríamos que contestar pasará tiempo para que eso se conteste por otro lado el movimiento de una parábola que es el que le preocupa a Galileo termina dando origen después desde la perspectiva de Newton a la ley de gravitación universal que dice por qué el movimiento de un proyectil en un campo gravitacional describe una parábola que no es una línea recta en el sentido Galileano entonces hasta ese punto digamos no hay ambigüedad entre entre lo que quiere decir una línea recta y lo que no quiere decir recta el tema es que uno se puede que uno puede tomarse esta esta construcción galileana y posteriormente la de Newton muy en serio y llegar a una conclusión la conclusión a la que llegan es que la geometría es una metáfora de la naturaleza y esta conclusión me gusta mucho sobre todo a la luz de cómo se interpreta la ciencia de la nueva contemporánea cómo interpretan la física los físicos muchas veces aquellos de ustedes que les gusta la física teórica los hijos son muy dados a pensar que lo que están modelando que la teoría que tienen es intercambiable con la naturaleza misma y vemos desde aquí que en realidad eso es demasiado en realidad lo único que estamos haciendo es una metáfora de lo que vemos pero si esto es así y con el paso del tiempo vimos que no hay una única geometría la geometría de Euclides es una de muchas geometrías aquí voy a contar un poco una historia alternativa lo que les van a contar en la facultad y por supuesto es históricamente correcto es que Volia y Lobachevsky comenzaron a preguntarse sobre si podían dispensar de alguno de los postulados de Euclides en particular de las paralelas y llegar a una geometría que fuera consistente o llegar a alguna contradicción lo que demuestra Volia y Lobachevsky es que uno puede dispensar de ese postulado y construir una geometría que es al menos tan consistente como la geometría Euclides uno no llega a contradicción entonces eso como se formula eso las palabras son claras no prueban que hay geometrías alternativas dicen si uno no supone esto uno puede construir una geometría que es al menos tan consistente como la geometría Euclides es decir si encontramos una contradicción en esta nueva geometría es una contradicción que también encontraremos en la geometría Euclides entonces se abre la puerta a nuevas geometrías entonces Bolivia y Lobachevsky abren la puerta a nuevas geometrías la geometría no es única pasamos de la geometría a las geometrías pero como estamos hablando un poco del renacimiento quisiera aprovechar para contar una historia que es un poco distinta a esta que seguramente verán y que está directamente ligada con este dibujo ahora este dibujo es un esquema de la comedia de Dante Dante por supuesto es históricamente anterior a Galileo y Dante escribe la divina comedia y otras cosas como el convivio donde habla un poco de cuál es su construcción de la divina comedia entonces Dante por supuesto la comedia es un texto con tintes muy religiosos está centrada en la idea aristotélica y de la edad media de la divinidad y todo esto pero lo que es muy interesante es Dante es un personaje increíblemente culto e increíblemente hábil en el terreno matemático y al igual que Galileo es muy probable increíblemente probable que a pesar de esa cultura no haya tenido un contacto directo nunca con los elementos de Euclides por supuesto sabía que existían pero su contacto con la geometría nunca fue a través de ellos o no fue visiblemente a través de ellos hay recuentos históricos de la geometría que Dante utilizaba y Dante construye la tierra el infierno el purgatorio y el cielo con la desiderata de Aristóteles Dante construye una cosmología en donde por supuesto la última esfera el Imperium no puede no puede tener límites pero por otro Galileo perdón Aristóteles siempre dijo el universo donde se habita tiene que ser finito no puede ser infinito pero no puede tener límites nuevamente contrastando con lo que hoy cualquier cosmólogo por ahí les va a decir les va a decir exactamente lo mismo como predicado en la relatividad general respecto al origen del universo vivimos en un universo sin frontera mismo Hawking The No Boundary Proposal de Stephen Hawking Dante propone esta geometría para este universo de tal suerte que satisface ese deseo de construir algo finito y sin frontera y resulta que lo que Dante construye y se ha argumentado entonces voy a compartir esto otro para que también le den una mirada lo que Dante construye es un universo que se ve como S3 como la tres esfera ahora la tres esfera entre otras cosas es un ejemplo de una geometría de Euclide y Dante construye con pura poesía y dando mediciones muy precisas y dando una construcción muy clara de cómo hacerlo después se estudia de cómo es que la esfera celeste la esfera divina es tangente en una infinidad de puntos a la esfera terrestre o la que habitamos y de tal suerte que alguien que vive en el vértice Dios digamos es capaz de ver todo lo que ocurre en todos los puntos sobre lo que se está viendo entonces Dante realmente construye una geometría en Euclide sin conocer a Euclide tratando de satisfacer los deseos cosmológicos aristotélicos es increíblemente curioso lo cual nos lleva ya finalmente ya para comenzar a cerrar lo que estamos diciendo a lo que le sigue de Volia y Lovachevsky después de Volia y Lovachevsky después de que Volia y Lovachevsky mostraron formalmente que esas geometrías distintas a la Euclide son posibles y consistentes Riemann finalmente en su en su tesis de habilitación su tesis se refiere estrictamente a las hipótesis de las geometrías lo que uno tiene la traducción del alemán no me la sé de memoria y tampoco voy a hacer un insulto a la pronunciación alemana pero en ellas se exploran justo las hipótesis para construir distintos tipos de geometría todos basados en una noción entonces las geometrías al menos para las de Riemann están basados en cómo hago yo para decir la longitud de una curva entre dos puntos y cómo obtener el mínimo de esto es decir cómo encontrar una curva cuya longitud sea menor que cualquier otra curva que conecte a con pues las distintas formas de contestar esto por supuesto entran en lo que verán ustedes que se define como el funcional longitud de arco que para Riemann está completamente codificado en una idea de métrica esta idea de aquí la métrica es una noción que es heredada de Euclides que se alterará en Pitágoras infinidecimal en el caso plano esto les dará dx cuadrada más dy cuadrada más z cuadrada y ustedes estarán obteniendo como curva una línea recta Euclidia la ecuación de una recta como la habría parametrizado y si ustedes cambian lo que va ahí pues obtendrán otro tipo de curva que desde un punto de vista Euclidio no se verá como una recta pero desde el punto de vista Riemanniano será una curva que minimiza la distancia entre los puntos entonces esta es una una noción es una noción que es heredada de Gauss para Gauss las curvas son una suerte de proceso que sirve para conectar un punto con otro pero no es la única forma de definir una línea recta dirán los geómetras contemporáneos bueno una línea recta además podríamos tomar la otra definición una línea que no se desvía mientras la transporta digamos si tengo dos puntos y tengo la tangente a un punto tengo la tangente a otro punto que querría decir que esta cosa no se desvía de sí misma si esto fuera geometría euclídea pues tendría que transportar esta recta a este punto y al transportar esta recta a este punto de manera paralela pues obviamente no coincide con esta otra recta en el punto Q entonces el transporte euclídeo para el transporte de euclides estas rectas no coinciden pero uno podría conseguir una geometría un transporte una manera de transportar cosas en las que esta línea transportada a este punto coincide a la perfección con la que tenemos acá esta sería la línea transportada p de gamma con transporte 1 esta sería p de gamma con transporte 2 entonces este es el transporte euclídeo en este caso esta no es una línea recta pero para el transporte 2 si yo transporto paralelamente con lo que eso quiere decir para p2 una línea paralela a esta entonces esta podría ser una línea que le podríamos llevar recta entonces este es un poco más abstracto y tiene ligada la noción de derivada covariante le voy a poner ya solamente así una línea o un vector o una línea recta si su vector tangente se transporta paralelo a sí mismo donde eso quiere decir se transporte paralelo a sí mismo entonces son dos nociones distintas de algo que podría ser recto y esto ha sido una fuente de investigación muy intensa sobre todo en el siglo XX para la gente que estudia propiedades de este objeto que se llama conexión es una conexión es uno de los objetos de estudios en geometría diferencial y este objeto se llama métrico son objetos distintos suponen cosas distintas nos dan distintas nociones de lo que es recto y por supuesto en algún bajo algunas hipótesis coinciden si aquí hacemos hipótesis que hacen que la línea que no se desvía de sí misma coincide con la curva de menor distancia la hipótesis es el teorema fundamental de la geometría de México vamos a repetir y por supuesto este dio origen a todas las teorías físicas la física del siglo XX ¿ok? entonces todas las formas posibles en las que uno puede construir una métrica todas las formas posibles en las que uno puede dar una conexión con sus propiedades asociadas nos van a dar una física nos dan una geometría distinta y si la geometría es una metáfora de la naturaleza nos van a dar una física distinta entonces estas geometrías son el estudio de las rectas entonces hacer una nueva física es el movimiento libre entender el movimiento libre o el movimiento natural como lo diría Galileo como una metáfora de la geometría entonces cuando me preguntan a qué me dedico cuando hago física teórica mi respuesta es estudiar líneas rectas eso es todo con eso quiero terminar muchas gracias tengan un éxito espectacular en los años que les quedan de estudiantes aprendan todo lo que puedan no se desanimen sufrirán muchas frustraciones pero también muchos plazos gracias chicos muchas gracias César déjame ver si hay comentarios en las páginas si hay comentarios te leo algunos dice Sebastián Carmona Díaz que se quedó impresionado con lo de Dante y pregunta Jared Parra el punto para la geometría es como el uno para la aritmética ¿cómo? pregunta el punto para la geometría es como el uno para la aritmética pues no lo sé o sea eso sería como tratar de hacer una analogía entre uno y otro o sea sin duda la aritmética tiene sus propios elementos y en ese caso son los números no sé si el uno como elemento o identidad quizás sea más una propiedad algebraica uno lo podría interpretar como alguno de los elementos de la geometría que son esencialmente líneas puntos y ángulos en el caso entonces podríamos pensarlo así pero voy a ser muy pragmático en esto la utilidad de pensarlo así no es inmediatamente obvio muy bien este no sé si el friend anda por acá este si el el verdad bueno este respondieron este igual que interesante y pues muchas gracias por la respuesta oye hay una una pregunta este de dices que está viendo los movimientos libres puedes recuperar la física eso eso dije una pregunta entonces el flujo geobésico trae toda la información necesaria para hacer la física esa sería como una pregunta mía chas bueno vamos a pensar que entendí lo que dijiste es que el flujo geobésico el flujo geobésico son los movimientos como uniformes de la física ¿no? sí rectilíneos uniformes con comillas mira la física y la filosofía están íntimamente ligados aunque no lo parezca muchas veces cuando estamos en la carrera o resumiendo algo muy práctico sobre todo ya de manera profesional público pero es entonces hay que hacer cosas que parezcan serias y en esas cosas que parecen serias hay muchas matemáticas y cuentas que pueden verse un poco pero en realidad la esencia de la física está un poco en lo que dices y lo primero que uno tiene que entender o lo primero que uno tiene que caracterizar muy bien es ¿cuáles son esos movimientos libres? porque la física los efectos físicos fíjate efectos físicos van a ser desviaciones de esos movimientos tengo que saber de qué me estoy desviando para esa desviación ponerle nombre y típicamente el único nombre que se le pone es interacción si hay una interacción entre cosas una interacción lo que hace es capaz de desviar a los objetos de su movimiento natural si un objeto no es desviado de su movimiento natural no hay nada que esté actuando sobre él entonces esto a mí me resuena muchísimo porque yo estudié relatividad por mucho tiempo lo sigo haciendo y hay un credo en relatividad que mucha gente repite una y otra vez y lo escucho en muchos lugares y no lo dijo cualquiera lo dijo William que es esta frase que dice el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse pero si uno lo piensa en serio eso no solo no es mala física sino es mala filosofía también porque es regresarle al espacio-tiempo una propiedad que no debería tener que es la propiedad de alterar el movimiento de las cosas cuando en realidad lo que la esencia de la relatividad la esencia del tratado de Einstein es la caída libre es el movimiento natural de las cosas las geodésicas son el movimiento natural de las cosas si tú le das al espacio-tiempo la propiedad de desviarte de alterar tu movimiento entonces le estás esas cosas se llaman como una causa oculta estás dándole al espacio-tiempo la propiedad de una causa oculta la causa de que las cosas se muevan curvas es porque el espacio-tiempo las está curvando pero no se ven curvas porque en el fondo estás pensando de manera euclidia pero en la manera intrínseca de manera geométrica lo que estás viendo es el flujo geodésico de manera geométrica lo que estás viendo es cosas que se mueven libremente sin ningún efecto la desviación geodésica es otra historia pero al menos un objeto que se mueve en caída libre siguiendo una geodésica no está siendo afectado por nada ni por el espacio-tiempo es que haya ok pues sí está muy interesante gracias este César y otra pregunta ¿hay algún alguna motivación física para inclinarse a considerar conexiones sin torsión? Simplicidad en realidad esa es una de las cosas que son súper interesantes ahorita por distintas razones históricamente se comenzó a estudiar teorías geométricas con torsión como un poco para incluir el spin de las partículas en el movimiento en un campo gravitacional pero pensar que este aparato matemático solo sirve para hacer gravitación en contextos un tanto exóticos o a lo mejor no muy exóticos el spin es algo muy directo a lo mejor no es el mensaje que quiero dar sino la geometría o esta manera de concebir las cosas sirve para eso sí para hacer teoría de cambios pero también sirve para hacer cosas mucho más terrenales prácticas sirve para construir robots por ejemplo este tipo de geometría la geometría rimaniana en particular una geometría parecida a la rimaniana subrimaniana se usa en el control la teoría de control el control matemático es una teoría geométrica esencialmente de conexiones no integrables pueden tener torsión y que se usa extensivamente para controlar robots o vehículos transformaciones no logonómicas entonces esta geometría o sea estudiar geometría diferencial para entender la teoría de campos es una buena motivación pero también es una buena motivación estudiarla para entender otro tipo de cosas como teoría de control por ejemplo esencialmente cualquier cosa con teoría de ecuaciones diferenciales ok muchas gracias voy a revisar si hay más preguntas no sé si mientras Paco quisiera hacer la pregunta obligada del coloquio y si este bueno yo creo que aquí ya platicaste como en términos generales no este lo que busca o que anda persiguiendo pues el estudio intrínseco de la física pero que 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 materias que que optativas que que recomiendas pues para alguien que estudia matemáticas o para alguien que estudia física y que quisiera pues abordar estas estas perspectivas bueno inclinado desde desde mi sesgo de física y física matemática las leyes de la física pueden ser anunciadas muy bonitos y muy poéticos pero en términos muy prácticos siempre todas y cada una se enuncian en términos de ecuaciones diferenciales entonces si hay algunos de ustedes que es matemático y quiere irse al lado de matemáticas aplicadas sobre todo entonces todas las optativas que puedan tomar sobre ecuaciones diferenciales son por supuesto una gran opción y algo que les va a ayudar muchísimo en esas en esas en ese camino en el estudio de ecuaciones diferenciales es la geometría diferencial la geometría diferencial se inventó como parte del estudio de la teoría de ecuaciones diferenciales toda la teoría y todo lo que se hace ahorita está directamente ligado a ecuaciones diferenciales junto con geometría diferencial geometría simpléctica geometría de contacto sistemas dinámicos digamos ese es como uno de los posibles caminos y y es uno de los caminos más rentables además vivimos en una época económicamente complicada y habilidades que que tienen un valor comercial alto aparte de ciencia de datos y estadística y probabilidad esta habilidad de de modelar matemáticamente sistemas complicados de ecuaciones diferenciales y cualquier elemento que que permita tener una intuición acerca de ellos también es suficientemente apreciable excelente no sé si encontraste más preguntas de frente comentarios la interacción se enuncia como fuerza dice edgar atonal y en este contexto o sea me imagino que se refiere a que habitualmente la interacción se enuncia como fuerza y en este contexto como como la enunciarías ya bueno no sé no sé exactamente como ojalá se piera como lo hizo Newton y como lo hizo Galileo pero voy a decir como lo como lo pienso ahorita Galileo se toma una molestia en definir lo que le va a decir el movimiento natural y después de tal manera que cualquier desviación del movimiento natural a uno le puede decir que el movimiento está acelerado entonces en ese sentido la aceleración es una medida de cómo un movimiento falla en ser un movimiento natural ahora por otro lado uno puede tener una formulación como dual es una formulación dinámica de las cosas uno podría decir bueno un movimiento natural no lo voy a hacer como geometría sino lo voy a hacer de manera analítica un movimiento natural es uno para el que una cantidad lo vamos a ver en un momento cantidad de movimiento se conserva en un movimiento natural el ímpetu se conserva eso quiere decir que si vemos algo una situación en la que el momento no se conserva entonces decimos que hay una fuerza que hay una interacción que está previniendo que eso se conserva entonces en ese sentido la fuerza por otro lado mide el fallo del momento en ser conservado entonces tenemos dos definiciones duales una que mide el fallo en un movimiento en ser natural y otra que mide el fallo en una cantidad de ser conservado y la segunda ley de Newton que conecta esos dos fallos que por cierto uno puede argumentar y demostrar como un teorema en geometría de la humanidad bajo ciertas hipótesis dice ah bueno si uno ve un movimiento acelerado la causa de ese movimiento acelerado es la misma que aquella que hace que el momento no se conserva y al expresar eso en una ecuación en una ecuación matemática uno dice ah bueno entonces la fuerza es y es en ese momento en el que uno en el discurso le da esta esta noción de causa a las fuerzas la interacción es una suerte de la causa de que las cosas no se conserven la interacción es la causa de que el movimiento no sea natural entonces uno le busca causas a las cosas que no se esperan y eso tiene también que ver con una con una fábula griega de 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 ¿por qué la por qué una flecha no se cae? si uno dispara una flecha ah la pregunta es ¿qué es lo que evita que la flecha siga volando? si uno dispara una flecha y no hay nada que la detenga la flecha va a volar para siempre es lo que uno diría la flecha va en un movimiento natural pero uno observa que la flecha se cae entonces uno se pregunta ¿qué es lo que hizo que la flecha dejara de moverse de la manera en que lo estaba haciendo? entonces uno busca una causa y las causas siempre son fuerzas cuando las cosas se mueven de manera natural uno no necesita una causa es lo que estarían haciendo de cualquier forma entonces las interacciones o la definición de interacción es esa causa gracias César déjame ver estamos viendo si hay más preguntas acuérdense si tienen alguna pregunta la pueden escribir hay una pregunta pero tiene aproximadamente unos 10 minutos no sé si ya le leyeron de para ti ¿qué es entonces el espacio? era la pregunta ¿ya la contestaste? o sea todavía no bueno pues ahí está esa pregunta esa es como la pregunta bueno voy a contestarlo de alguna manera honestamente no tengo una respuesta Daniel Barber es el que se aventó esa pregunta a ver qué respuesta se me ocurre así en vivo ahorita viernes de lluvia ¿qué es el espacio? como físico o sea de manera muy pedestre en manera muy empírica el espacio pues es como el escenario donde las cosas ocurren es una definición muy pobre entonces esa no es la que más me gusta porque en ese sentido el espacio esa definición de espacio está un poco más ligada a este escenario inmóvil inmutable que no que no tiene dinámica lo que nos dimos cuenta lo que genuinamente nos dimos cuenta empíricamente en el último siglo es que este lugar donde habitamos que podríamos llamar espacio también es un ente que tiene sus propiedades y esas propiedades son dinámicas entonces definir qué es el espacio me imagino que necesariamente será distinto desde el punto de vista físico y empírico que desde el punto de vista matemático y con ello estoy pensando en los elementos de Euclides explícitamente ahora qué define un espacio si somos más pragmáticos un espacio en el sentido operacional en el que situé mi discurso esencialmente eso la conexión o la métrica pero para ello necesito la noción más primitiva de variedad variedad diferenciable y una variedad diferenciable es una noción mucho más primitiva que algo en lo que se puede hacer el geometrio euclides sino es básicamente conjunto de abiertos que satisfacen algunas propiedades que al osteopólogo le gustan y entonces puedo ir llevando mi definición hasta la idea de conjuntos entonces pero eso es tomar un camino más analítico de las cosas menos intuitivo a veces entonces ¿qué es el espacio desde el punto de vista físico? esa es la pregunta que muchos quisiéramos contestar oye ya motivada por esta buena pregunta ¿qué hay de cuando dices variedades diferenciables a mí me surge esta pregunta que también no sé cómo contestar a ver si tú ¿cómo te llevas esa idea de variedad diferenciable o si la tienes que dejar en el camino para cuando te vas hacia la cuántica ahí qué le pasa a la noción de espacio y a la noción de de tanto lío por una recta pues o sea qué le pasa a las geodésicas cuando intentas irte a pues bueno en mecánica cuántica sigues teniendo la noción de diferenciabilidad o sea la ecuación de suel ingresa una ecuación diferencial lo que cambia no es tanto la variedad diferenciable como del espacio el espacio por ejemplo en mecánica cuántica el espacio pues es el espacio x, y, z, t son las variables con respecto a las que derivas entonces esta noción de continuidad y de variedad diferenciable está en la mecánica cuántica tú puedes incluso hacer la ecuación de Schrodinger sobre una variedad diferenciable entonces digamos para la mecánica cuántica no hay tanto lío digamos la cuantización y el lío está en cómo en cómo se interpretan los estados o qué haces para definir un estado entonces ahí sí necesitas como tu aparato algebráico y analítico los espacios de Hilbert y todo esto pero a nivel de las ecuaciones diferenciales a nivel de la evolución de un sistema cuántico la evolución pues es tan determinista como siempre uno toma la ecuación de Schrodinger la evolución y listo ahora las cosas empiezan a complicar cuando le ponemos evolución cuando le ponemos esteroides a la mecánica cuántica empezamos a hacer teoría cuántica de campos bueno y es otra historia ahí el el espacio y el tiempo ya no son así como estas estas variables que nos gustaría que fueran así exactamente independientes y llevártelo a las últimas consecuencias de tratar de hacer una teoría de gravedad cuántica con lo que eso quiera decir ahí sí cómo te lleva la noción de variedad para allá quién sabe si te la quieres llevar o no a lo mejor es justo lo que no quieres hacer pero ya no es no es para hacer mecánica cuántica o teoría cuántica de campo sino es para hacer algo muy específico de un problema abierto ahorita que es el problema de cuantización de la gravedad de qué se trata ese problema solo enunciar el problema es un problema mismo hay distintas formas de hacerlo distintos sabores distintos o sea depende de quién le preguntes te va a decir una cosa distinta dependiendo de la respuesta si te puede llevar la noción de variedad diferenciable allá o no oye y con respecto al tiempo y a la longitud de Planck o sea porque siempre la noción de los reales que es como la dimensión uno pues siempre uno puede tomar las épsilons tan pequeñas como quieras y así cuando tomas así que te dicen que pasando cierta longitud de Planck o tiempo de Planck por ejemplo hay algún que se podría decir ahí porque es como una filosofía de las variedades diferenciables que localmente todo es como R o R2 pero pues eso implica ya la continuidad y esto no sé qué se puede decir si de repente después de cierta escala ya no sabes si hay algo o no o qué qué interpretación pues te voy a contestar así con esta no puedo decir nada nada absolutamente y la razón es esta el tiempo de Planck y la escala de Planck son escalas tan pero tan ridículamente remotas de cualquier cosa de la que tengamos contacto y ya ni siquiera me refiero contacto directo a nivel de nuestra escala como seres humanos sino contacto en el sentido de que ya hemos sido capaces de idear una forma de como probar escalas lo más chiquito que la gente ha podido manipular o medir quizás esté ligado a los detectores de ondas gravitacionales y a los desplazamientos que tienen los espejos cuando algo pasa por ahí que literalmente uno tiene que medir distancias más pequeñas que el radio de un átomo y la escala de plan que está órdenes y órdenes y órdenes de magnitud más pequeño que eso está completamente fuera y por mucho de cualquier escala con la que podamos tener contacto físico ¿qué pasa en esa escala? pues no tengo idea no creo que nadie en el planeta la tenga tampoco o sea tenemos como una esperanza de que si las cosas no son muy distintas a como yo creo y puedo extrapolar lo que sé unos 20 órdenes de magnitud sabiendo que si uno trata de extrapolar la física clásica 6 órdenes de magnitud para abajo ya no funciona ahora pensando que la mecánica cuántica que uno entiende la puede extrapolar otros 20 órdenes de magnitud más para abajo y pensar que las cosas no van a cambiar a lo mejor puedo decir algo pero la realidad es que no tenemos experiencia en ello entonces no hay no hay algo sensato que pueda decir al respecto no pues gracias gracias digo es que esas preguntas luego uno las lee y dan ganas de preguntarle a veces a los especialistas pero bueno va 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 pues gracias aquí hay otra pregunta que está haciendo silo switch este personaje de silo switch bueno así se pone en su perfil le mandamos saludos porque ha estado ahí participando en varias pláticas y la pregunta de él es podemos hablar de conjuntos de vitali en algún nivel en la física no sé qué es un conjunto de vitali tú sí sabes no sé si me puede decir qué es a lo mejor puedo decir mira yo creo que esos conjuntos andan ahí en procesos estocásticos pero yo también no podría decir mucho si puedes especificar silo switch porque bueno creo que no no sabemos una de las cosas que me está interesando en los últimos tiempos así como hot topic del mes pasado para mí es justo geometría diferencial estocástico entonces si por ahí esa es una palabra clave me gustaría lo voy a anotar voy a estudiar cuéntame un poco mira ya le pregunté a wikipedia y dice que un conjunto de vitali es un conjunto de números reales que no es leveg medible o sea que se ha de tener que ver con con estocásticos pero la verdad yo no sé no no podría contestar nada con lo que me sentía era cómodo bueno pero aprovechando que ya le estás dirigiendo la dirección hacia allá a lo mejor luego nos puedes decir aquella pregunta y nos platicas algo en algunos años no creo que no la voy a aprender en los siguientes meses si ya nos había puesto también silo switch conjuntos no medibles y a ver Jared Parra no sé si esta la hayan leído la voy a leer o sea un escenario en el cual no exista causa por porque por lo que entiendo lo que hace que exista la interacción es la causa pero puede existir la interacción sin causa pregunta Jared Parra desde mi perspectiva son sinónimos la interacción justo es la causa de que el movimiento cambie digamos no tengo que dar ninguna causa porque las cosas tienen un movimiento natural esa es la definición de movimiento natural de las cosas si quieres movimiento natural es aquel movimiento que no requiere una causa lo que hacen las cosas solitas entonces si hay algo que cambia ese estado de movimiento es una causa que lo hace y lo único que sabemos que lo puede hacer es una fuerza esa fuerza otra manera de decirles interacción entonces al menos en mi discurso estas cosas son indistinguibles causa e interacción son indistinguibles